Bueno, mis niños, estamos en este día lunes 5 de julio del 2021 y vamos a empezar con nuestro lunes cívico, ¿ok? Nos ponemos de pie, por favor, manita en el techo, Darío, nos ponemos de pie, la chicha le está hablando, ¿ok? Cuidado con su audio, cuidado con su audio, alguien tiene que por ahí su audio prendido. ¡Gracias! 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 Ya, ya saben que tienen que conectarse, por favor, temprano, ¿no? Los lunes cívicos. Ok, espero que hayan tenido un lindo fin de semana, mis niños. No se olviden, por favor, su escarapela, su polito blanco, ¿ya? No polito de calle, polito blanco o su polo del colegio. Y no se olviden también de su escarapela, que ya estamos, ¿no? En el mes del cumpleaños del Perú, del bicentenario del Perú. Ok, ahora sí vamos a trabajar lo que nos corresponde, que es el curso de comunicación. Ya, la clase anterior de que estuvimos hablando de Yanira... ... ... ... A ver, de Yanira. ¿De qué estuvimos hablando, Verón? De Yanira. Todavía está desde duerme, creo, ¿ah? Ya acabó el fin de semana. La biografía, ¿no? ¿Y qué cosa era la biografía, Matías? Natalie también. Natalie, ya hemos empezado hace rato las clases, ¿ah? ¿Te has perdido el lunes cívico? ¿Te has perdido de cantar el himno nacional? Bania Guamán. Bania está levantando su manito. Dime, Bania, preciosa. La biografía, Miss. Ya, pero ¿qué cosa es la biografía? Eso ya lo respondió Verón. Verón dijo, sí, hemos estado trabajando la biografía. Pero, ¿qué cosa es la biografía? ¿Quién me dice? A Matías le pregunté, pero Matías como que está un poquito, todavía no... No se anima, no se anima a responder. A ver, ¿quién me dice qué cosa es la biografía? Yo, Miss. A ver, dime, Rodrigo. Hablan de la vida de una persona, todo lo que ha pasado. Ajá, hablan, ¿no? Allí mencionan los datos de una persona, ¿no? Los hechos más importantes de su nacimiento, ¿no? Hasta su muerte. ¿No? Y si no ha muerto, bueno, pues, ¿no? Este... Habla de sus hechos más importantes, pero en forma ordenada. Ya, desde que era niño, desde que nació, fechas, datos, ¿no? Hasta... Esto es importante, sus estudios también, qué estudios ha realizado, ¿no? Esos peces, una biografía, es una descripción, ¿no? De la vida de una persona. Vamos a desarrollar la página 104 y 105 de tu libro de actividades, ¿ya? Dice, ordena cronológicamente los hechos sobre su vida, desde que nació hasta la actualidad. Escribe los tres hechos más importantes que han marcado su vida. Nosotros trabajamos, ¿no? Tú has escogido una biografía, ¿no? Para hacer la clase anterior, tú tuviste que escoger la biografía de qué persona ibas a ser. Ya, entonces, dice, acá escribe. Yo voy a escribir, por ejemplo, de Mahatma Gandhi, porque yo escogí, ¿no? Como ejemplo a Mahatma Gandhi, que es el ejemplo que les coloqué, ¿no? Voy a escribir sobre los hechos más importantes que han marcado en la vida de Mahatma Gandhi. Si tú has escrito sobre otro personaje, tendrás, pues, aquí que escribir lo más importante del personaje que tú has escogido. Ya, voy a ver por acá un ratito la biografía de Mahatma Gandhi para escribir. Ok. Por ejemplo, ¿no? Uno de los hechos importantes de Mahatma Gandhi, ¿no? Su madre fue una de las mayores influencias, ¿no? Hacía su forma de pensar. ¿Y qué pasó? Mi video se rayó. Acá, su madre. Yo voy a escribir de Mahatma Gandhi, porque fue el que yo escogí. Ya, tú vas a escribir del personaje que tú has escogido. Santiago, ¿tú quién escogiste en tu biografía? Mi papá. Robert Castro, por Twitter. Ah, ya. Entonces, vas a tener que escribir, pues, tres hechos importantes. Te voy a comenzar a preguntar, ¿ah? Tres hechos importantes, por ejemplo, ¿no? De tu papá. Su madre fue... Tienes que escribir tres hechos importantes, Santiago, en tu libro. Su madre fue... Una de las mayores influencias... Una de las mayores influencias... Una de las mayores influencias... En su vida. Después, otro hecho importante también de Mahatma Gandhi... fue que subió derecho. No, se daba vacío. Y luego, también, a ver, a ver. Dirigió... No, fue atacado. No, murió a los 79 años. ¿Qué pasó acá? Sí, Mena se quedó dormida. Murió a los 79 años. ¿Qué pasó acá? Víctima de un ataque. Víctima de un ataque. Víctima de un ataque. Los que recién han entrado, por favor, estamos trabajando la página 102 y 103. Hay niños que han entrado y ya se han quedado dormidos. A ver, Bania Guamán, ¿dónde está? Que no la veo trabajando. Sí, Mena, también, que recién acaban de ingresar. No la veo trabajando. Solange, también la veo por ahí. Solange, Solange. Tu internet siempre está un poquito fallando, Reina. Tienes que ver ese tema de tu internet, ¿ah? Porque te veo en una clase, en la otra clase no te veo y así. Por Binayac Natura. Binayac Natura. Simena, Bania Guamán, por favor, a trabajar. No, 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 no. Ya están los tres hechos más importantes. Sí. No, 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 no. Páginas 103 y 104. No, 104 y 105, disculpe, 104 y 105. Ahí alguien habló con voz de fantástico. ¿Quién habrá sido? Hay niños que han entrado tarde, ¿ah? ¿Qué ha pasado con esos niños? Hay que dormirse temprano, ¿ah? Ya falta poquito para que salgas de vacation. ¿Qué ha pasado con esos niños? Ya está, levantamos el litro pulgar. Ya terminaron. Algunos ya acabaron. Todavía algunos recién están trabajando porque han entrado un poquito tarde, ¿no? Es personal. A ver, ¿qué pasó, Darío, con tu audio? Sí, es de manera personal, sí. Claro, yo, los que tomaron la biografía de Mahatma Gandhi pueden responder de esa forma, pero los que han elegido a otras, ¿no? ¿No? A otra persona en su biografía. Sí, pues tiene que decir de manera personal, ¿no? Todavía algunos están trabajando por allí. Sí. 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 DizPO. DizPO. Gracias. 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 Dice, redacta la biografía considerando los datos, ¿no? Que anteriormente, pues, estuvimos hablando, ¿no? ¿A quién escogiste? Emplea un vocabulario claro y preciso. Use adecuadamente los pronombres personales y la coma enumerativa. Dice, no, recuerda que la biografía presenta la estructura inicio, nudo y desenlace. Emplea conectores de secuencia para enlazar las ideas y puedes acompañar la biografía con imágenes del personaje. Aquí, pues, vas a plasmar la biografía, tu biografía, la que tú has escogido. Dice, la biografía está narrada generalmente en tercera persona y en tiempo pasado del modo indicativo. Por ejemplo, dice, no, Martín aprendió el oficio de barbero. Están hablando, tú no estás hablando de ti, no, no es tu biografía acerca de ti, sino acerca de otra persona. Ya, entonces, aquí, en la página 104, vas a ir escribiendo tú la biografía que has escogido y de quién has escogido. Darío, ¿tú has escogido la biografía de quién? A ver, comenta. A ver, Darío. ¿Qué? ¿Qué? Darío, ¿está por ahí? Darío, ¿qué? 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 ¿Dario está por ahí o se quedó dormido? ¿Dario, a quiénes escogí? Ah, recién estás pensando y dije que la clase anterior que ya tenía que tener su biografía. Rodrigo, ¿tú qué has escogido en tu biografía? A mi mamá. Ah, ya está, a ver, Rodrigo ha escogido a su mamá. ¿Alguien más que quiera compartir a quien ha escogido en su poesía? A ver, Simenita, levantando la manito. Mi, yo lo quise hacer de mí porque a mí me han pasado muchas cosas. Ah, ya, tú querías hacer tu autobiografía, eso se llama autobiografía, ya, o sea, de tu propia vida, perfecto. ¿Blanca? Yo hice de mi mamá. Ah, de tu mami, qué lindo, excelente. No hice de esto que estamos haciendo, ya lo hice de eso lo que estamos haciendo y también lo de abajo ya lo hice ayer. Ah, ya, perfecto, pero eso todavía, todavía no lo íbamos a hacer, Blanquita. Ya, ya te adelantaste, no hay problema. No hay problema, mi amor, ya tienes su tarjeta ya pues resuelta, qué suerte. Dime, Brittany. Mi biografía fue de Yumanji. ¿De quién? Mi biografía fue de Yumanji. No te escuché de quién. ¿De quién me dijiste, Brittany, no te escuché? De Yumanji. ¿Yumanji? ¿Quién es esa persona? No conozco. Mis, es una película. Ah, es una película, pero usualmente la biografía es una persona, ¿no? Mis, entonces, ¿puedo ser de su madre? ¿Fue una de las mayores influencias en su vida, todo eso? De Mahatma Gandhi. Si has escogido Mahatma Gandhi, claro que sí, sí puedes. Sí, mis. Claro, si has escogido Mahatma Gandhi, sí puedes ser, ¿no? Dime, Polet. Mi biografía es de mi abuelita. Ah, de esta abuelita, qué lindo. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Claro, de un ser querido también. Y la abuelita, pues, ha vivido muchísimos años, ¿no? Y tiene grandes experiencias. De Yanira, a ver, dije de Yanira, preciosa. Mi, por favor, ¿me puede dejar ir al baño? Sí, claro, mi amor, anda, anda. Y si, es aguantando mi neca. ¡Gracias! Bien. Y mi amor. Y mi amor. Y andando. ¿Alguien más siquiera que quiera compartir, no? ¿De sobre quién va a ser este? ¿Su biografía? Veroncito, ¿tú de quién vas a ser tu biografía campeón? ¿O vas elogido también a Mahatma Gandhi? ¿Verdad? Mahatma Gandhi Ah, sobre Mahatma Gandhi Soy Bania Guamán Es preciosa No voy a tener luz y no voy a poder entrar a todas las clases Ay, chao, chao Desde la de inglés no voy a tener luz Ya, le voy a avisar a la misaína, ¿ok? Ya No te preocupes Dime de Yanira, alguien está levantando la mano Dime de Yanira Tienen que levantar la manita Mi personaje ya me acordé era Mahatma Gandhi Ah, de Mahatma Gandhi Ah, ya está Mahatma Gandhi también, pues haces por fin No te olvides que de acá Te toca Eh Con mi silina Mira, de acá te toca con mi silina Entonces, la de la biografía, el número uno, escribo cualquiera ¿En la número uno de qué, Darío? Elijo uno Ah, los tres hechos importantes, sí, tienes que escoger ¿Y escribo cualquiera? Escribes tres hechos importantes, ¿no? De la vida de la persona que tú has escogido Del personaje que tú has escogido De repente puedes escoger de un personaje que hemos estado trabajando Un percursor de la independencia también, ¿no? Dime, amiga, ahí Velarde, Velarde, Vera Ya ¿Quién es el que hizo? Ya después nos vas a contar La próxima clase vamos a ver ¿No? ¿Qué personajes han escogido? A ver, ahí están levantando la manita Pero ya no sé dónde se fue No sé dónde se fue, Abre No sé dónde se fue Polet, ¿tú de quién escogiste, Reina? Ah, de su abuelita, me dijo Polet, ¿no? Su abuelita fue Polet Para el día de mañana, antes que me olvide Van a conseguir un comprobante de pago Ya, un comprobante de pago La mamá, algo que hay una boleta ¿No? Una boleta de venta Para mañana Para mañana trabajar En plan lector No vamos a trabajar el comprobante de pago Van a tratar de conseguirse una Una boleta Que la mamá haya comprado algo, ¿no? Para poderlo ahí Identificar las partes del comprobante de pago Ya, se llama comprobante de pago O boleta de venta Ya, no se olviden eso Para que consiga Alguna consulta Acerca de la biografía Sí, soy Simeina Una pregunta Sí, dime Simeinita La biografía ¿Tenemos que escribir Todas las líneas? ¿Tenemos que hacer Todas las líneas? Bueno, los hechos más importantes No hay necesidad de escribir En todas las líneas ¿No? No hay necesidad de escribir En todas las líneas Ok, mis gracias Está bien Ok, no se olviden Que acá les corresponde Por favor Con mi Simeina Ya, les toca Con mi Simeina Por favor Porque después Si quieren entrar a mi clase Yo voy a estar Con otro salón Ok Les toca Con mi Simeina ¿Qué pago? ¿Qué pago estás hablando? ¿Cómo mi amor? ¿Qué pago estás hablando? Un comprobante de pago Para mañana ¿Ya? Te consigues Una boleta de venta Que tenga tu mamá Para poder trabajar En plan lector Una boleta de venta Un comprobante de pago Eso es lo que me estoy refiriendo ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, preciosa Mis, el 2 de agosto Voy a viajar No sé si tener que hacer Las clases Porque como Que ya no hay internet ¿Has viajado O vas a viajar? Voy a viajar En agosto El 2 Y regreso El 12 Pero en agosto En agosto Estás de vacaciones El 2 todavía Estás de vacaciones Todavía estás de vacaciones Claro Todavía estás de vacaciones No te preocupes ¿Y puedo regresar El 12 O todavía vamos Ah, el 12 Si vamos Ya vamos a estar En clase Ya Ya, pero el 12 Regreso Ah, ya Perfecto Entonces Ya no te vas A poder conectar De repente Vamos a conversar Ya no te preocupes No, tú tienes que disfrutar Igual tu viaje Ya no te preocupes Sabes que siempre Conversando Nos podemos Entrar Claro Tienen que organizarnos Sus vacaciones Para que se relajen Para que estén felices ¿No? Ay, Miss Sí, dime a mí Me voy a poder poner el 10 ¿Por qué? Porque mi hermana me acaba de decir Que en Juanca hay YouTube Y puedo ver los videos Ah, excelente Pero si hay YouTube También hay otras cosas Bueno, si hay YouTube Hay Internet De repente Sí hay De repente Sí hay Tienes suerte A ver Dime Dime Blanquita Ah También se puede usar Boleta Boleta de venta Sí es lo mismo Ah, ya Sí Boleta de venta Comprobante de PAC Cualquiera de los dos Ok Ahora sí Ya nos estamos desconectando No te olvides Por favor Te toca con Miss Irina Ok Ya nos estamos viendo Nos decimos Bye 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 Bye